Gracias por la compañía. Tenemos que hablar ahora de un asalto. Evidentemente, cuando se acerca fin de año, esto es muy común. Los trabajadores tienen que tener mucho cuidado. Zona del kilómetro 20, repartidores de bebidas, siempre blanco, de los delincuentes que se llevan todo el botín producto de la recaudación. Un asalto se produjo en plena vía pública del kilómetro 20 de la ciudad de Mingahuasú, donde fue robada la suma de un millón de guaraníes. Denuncia que ya fue realizada en la comisaría octava de esta ciudad. A las 11 horas de la mañana, en donde la gente está realizando su tarea rutinaria con respecto a repartos de comestibles, específicamente la empresa San Ramón, se bajó en una despensa para realizar el reparto, valor a la redundancia, y ahí fueron sorprendidos por estos motochorros. ¿Cómo fue el actuar de ellos, comisario? ¿Fue rápido, con armas de fuego? Sí, según manifiesta la víctima, fue rápido y solamente le pedían la recaudación. Solamente eso le pedían, no así las mercaderías que estaban ahí en su poder. ¿La víctima puso resistencia o entregó rápidamente sus pertenencias? No, rápidamente al pedirle le entregó la recaudación que tenía y se retiraron estos delincuentes. ¿Él estaba solo o estaba acompañado la víctima en este caso? La víctima estaba, o sea, que estaba el conductor y estaba el otro, su ayudante, vamos a decir. ¿Lo robado es un millón de guaraníes, comisario? Y eso es lo que manifiesta la víctima, está en plena distribución ya de esos productos, ¿verdad? Y eso es lo que había recaudado durante la mañana. ¿La investigación continúa con algunas imágenes de cámaras de seguridad o aún no hay, digamos, que hayan captado a estos sujetos? No, no, hay circuitos cerrados por la zona, ¿verdad? Pero estamos con la característica que dio la persona, estamos investigando. ¿Es decir, estaban a cara descubierta, con casco los sujetos? Uno estaba con casco y el otro con cara descubierta. Actualmente la policía continúa con las investigaciones, con la ayuda de los datos que brindó la víctima.